Sergio, ¿cómo sigue? Abrazo. Sin nada que esperar, sin nadie a quien contar, cosas que nos pasan cada día. Vamos, Sergio. Qué grande, loco. Sergio. Me muero. Escuchame, llamemos en vivo a la... a la... a la... a la... a la... Berta. Berta Smadono. Sí. Susana. ¿Te estará escuchando, Berta? Espero que sí, no sé si está escuchando. Bien, llama en vivo, en vivo. No sé si está, no sé si... Vamos a llamar. ¿Quién llama, Sergio? ¿Y qué? ¿El teléfono de la hermana? ¿Se llama, Sergio? No, está mi hermana. Ah, está tu hermana. Bueno, Berta, si te escuchas... Pero no sé si... ¿Y qué crees que te diga? ¿Cómo se llama tu hermana? Analia. Ah. ¿Cómo está ella? Hola. ¿Analia? Sí. Ah, está escuchando, Analia. Para que bajo el volumen. Bajaba. Bajaba. Escuchame. ¿Está tu vieja, Ana? Buen día, ¿cómo andás? Me cansa, no me cansa. Escuchame. ¿Está tu vieja, está escuchando o no? Sí, pero está manejando ahora. Ah, no está en la casa. Por eso es el sitio. Está bien. Escucha, ¿es tan así como dice tu hermano el tema del fanatismo de tu mamá? ¿De quién? Por... Tu mamá por Sergio. Ah, ¿sos fanática de Sergio Gáñez? Obvio, ¿cómo no ves? Obvio. No, porque está manejando... No, ¿no puedes estacionar a un costado? Sí, tu hijo Sebastián, le digo, ¿qué tal, señora? No te conozco, buen día. A ver, ¿será que te pongo en altavoz? Poneme en altavoz. Ah, qué pollo. Dale. ¿Susana? Hola, hermoso. ¿Quién habla? No, no, habla Andy, habla Andy. Todavía no se ha hecho. Tranquila. No, mamá, por favor. Ni Berta, ni hijos. Susana, Andy, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Andy. ¿Cómo estás, amor? Bien, un gusto, ¿eh? Que no te conozco, pero ya nos vamos a conocer. Escuchame. Sí, espero que sí. Estoy manejando. ¿Qué pasa? Esperá que voy a parar. Sí, bien, 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 bien. Esto para que vean que es real. Es muy vergonzoso esto. Tranquilo, Sebastián. Ya estoy en Espora, Espora y La Prida, Ramos Mejía. Bien, bien, en el oeste, son todos del oeste, los Berta. Escuchame, Susana. Los Berta. Sebastián dice que vos le cortabas el pelo como Sergio. ¿Esto sería cierto? Es verdad. ¿Qué te pasaba vos con Sergio? Es más, le decía que se pasa el pelo por el pelo, viste, como Sergio, pero no. Bueno, claro, así salió Sebastián también medio friki también, Susana, ¿eh? Por supuesto, como la madre. Ah, bueno, escúchame, Susana, está Sergio acá, lo tengo acá a mi izquierda. Ay, me muero, dime. ¿Cómo estás? Un beso grande. Hola, hermoso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien, bien. Bueno. Un besito. Me alegro que estés bien, que estés bien de salud sobre todo. Sí, estoy fantástico. Sí, sí, eso me alegra. Gracias por el cariño que me has tenido siempre. Ah, al contrario, te lo mereces, te lo mereces. Un besito grande. Susana, nosotros los lunes tenemos una sección. Bueno, pará, pará, pará. Me parece que estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego. Mi padre está escuchando. Vos sos muy friki, pero no te llega que tu madre le diga para darse a Sergio Denny y no llegas a tanto. No podés llevarlo. No, bueno, hay cosas que puedo y hay cosas que no. Esa es la última oportunidad de tu vida. Es la primera que lo veo serio a ver. Bueno, ahora estoy friki yo, viejo, dejame. Bueno, dale, dale. Susana, puede ser la última oportunidad de tu vida. Para darle a Sergio. Nosotros tenemos una sección que vos le hacés a Sergio en este caso. Dos preguntas que tienen que ver con su carrera, con la vida en general. No, no lo pongas a la verdad. Atenete, ¿eh? Atenete después, ¿eh? Claro, no, no. Después mirá que voy con la botina de punta. La tercera. Un beso, Susana, gracias. Chao, chao. Un beso enorme. Chao a todos. Chao, un beso, Susana. Ya nos vamos a conocer. Porque me estoy acordando, Sergio, lo que decía Susana es porque hace dos años tuviste una fea de salud, ¿te acordás? Sí, sí. ¿Cómo no te vas a acordar? Claro, pero digo, está bien ya y eso, ¿no? Sí, pero salí bien, gracias a Dios. No quedó ninguna secuela. De pronto se me rompió la borta del abdomen. Fue terrible. 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 Estuve 17 minutos sin signos vitales. Había cuatro días antes, había sentido náuseas. Me sentí mal, pero no tenía idea que esto iba a pasar. Los médicos me trataron fantástico y, bueno, la clínica quedaba cerca del hotel. Y cuando superé ese trance, porque me operaba inmediatamente, a los 45 días por ahí ya estaba trabajando, yo creí que había terminado todo, pero no había terminado ahí. Después pasé 10 meses muy mal. Me evadí como podía, me iba al diablo, porque lloraba solo, me encerraba. Fue un tiempo muy jodido hasta el 2 de abril del año pasado. Y el 2 de abril del año pasado, ¿cómo se llama? Empecé a... No, del otro año. Empecé a estar mejor. Hice terapia. Y lo que tuve que hacer es enfrentar el recuerdo de morirme, porque lo tenía adentro. Lo tenía en mi memoria, que fue jodidísimo enfrentarlo. Pero una vez que lo... Cuando aparece, lo evito y sigo viviendo bien. Estoy... No me dejó ninguna secuela. Es fantástico. He hecho lo importante, así que, Sergio, gracias por haber venido. No, la verdad, ha sido un momento fantástico acá. Ahora lo vamos a someter a una sesión fotográfica de Flauerefe para poner en el blog. Te vas a hacer una sesión. Aparte, tenés una velocidad para laburar que me asusta a mí. Entro medio asustado, viste. No, no, Sergio, sabés que acá te bancamos a full. Te bancamos a pleno, Sergio, a full. Y... Y le quería contar, simplemente para terminar, te quiero tanto, viste, cuando dice... No, querida mía, hagamos el amor con alegría. ¿Saben qué quise decir? ¿Qué? No sé qué carajo. Claro, está muy bien. Está muy bien. Y ahora le vamos... No sé qué carajo. No sabe qué quiso. No sé qué carajo. Quise decir... Pero bueno. Con Roldi dijimos, le ponemos toda la vida, hagamos la alegría, toda la con alegría. Está bien. Ahora le vamos a pedir el disco autografiado para Pablo Muite, que es fanático de Susana y de Sergio, que es el director de la radio. Así que ahora lo vamos a hacer. Gracias, Sergio. Me encantó. Señores, vamos a una tanda y ya vuelvo. Sergio, ¿cómo sigue? Abrazo. Sin nada que esperar, sin nadie a quien contar. Vamos, Sergio. Cosas que nos pasan cada día. Vamos, Sergio. Qué grande, loco. Sergio. Me muero. Escuchame, llamemos en vivo a la nueva Berta. Berta Smadono. Sí. Susana. ¿Te estará escuchando Berta? Espero que sí, no sé si está escuchando. Bien, llama en vivo, en vivo. No sé si está, no sé si si quiere estar. Otra, bueno. Vamos a llamar. ¿Quién llama, Sergio? ¿Qué, el teléfono de la hermana? ¿Llama Sergio? No, está mi hermana. Está tu hermana. Bueno, Berta. Pero no sé. ¿Y qué crees que le diga? ¿Cómo se llama tu hermana? Analia. ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Analia? Sí. Ah, la estoy escuchando. Para que bajó el volumen. Bajaba. Escuchame. ¿Está tu vieja, Ana? Buen día, ¿cómo andás? Me cansé. Todo bien. Escuchame. ¿Está tu vieja, está escuchando o no? Sí, pero está manejando ahora. Ah, no está en la casa. Por eso te he dicho. Está bien. ¿Es tan así como dice tu hermano el tema del fanatismo de tu mamá? ¿De quién? Tu mamá por Sergio. Ah, ¿sos fanática de Sergio Dañez? Obvio, ¿cómo no ves? Obvio. No, pues está manejando después. ¿Lo puedes estacionar a un costado? Sí, tu hijo Sebastián, le digo qué tal señora, no te conozco, buen día. A ver, ¿será que te pongo en altavoz? Poneme en altavoz. Ah, sí, te pongo en altavoz. Dale. ¿Susana? Hola, hermoso. ¿Quién habla? No, no, habla Andy, habla Andy. Todavía no se ha quedado tranquila. No, mamá, no, por favor. Ni Berta, ni hijos. Susana, Andy, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Andy, ¿cómo estás, amor? Bien, un gusto, eh, que no te conozco, pero ya nos vamos a conocer. Escuchame. Sí, espero que sí, estoy manejando. ¿Qué pasa? Espera que voy a parar. Sí, bien, 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 bien. Esto, para que vean que es real. Es muy vergonzoso esto. Tranquilo, Sebastián. Ya estoy en espora, espora y la prida, Ramos Mejía. Bien, bien, en el oeste, son todos del oeste los Berta. Escuchame, Susana. Los Berta. Sebastián dice que vos le cortabas el pelo como Sergio, ¿esto sería cierto? Es verdad, es verdad. ¿Qué te pasaba a vos con Sergio? Es más, le decía que se pasa el pelo por el pelo, ¿viste? Como Sergio, pero no. Bueno, claro. Así salió Sebastián también medio friki también, Susana, ¿eh? Por supuesto, como la madre. Ah, bueno, escúchame, Susana, está Sergio acá, lo tengo acá a mi izquierda. Ay, me muero. Dime. ¿Cómo estás? Un beso grande. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien, bien. Bueno. Me alegro que estés bien, que estés bien de salud, sobre todo. Sí, estoy fantástico. Sí, sí, eso me alegra. Gracias por el cariño que me has tenido siempre. Ah, al contrario, te lo mereces, te lo mereces. Un besito grande. Sí, Susana, nosotros los lunes tenemos una sección. Bueno, pará, pará, pará. Me parece que estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego. Mi padre está... Mi padre está escuchando. Vos sos muy friki, pero no te llega que tu madre le diga para darse a Sergio Denny y no llegás a tanto. No podés llevarlo. No, bueno, hay cosas que puedo y hay cosas que no. Puede ser la última oportunidad de tu vida. Es la primera que lo veo serio, a ver. Ahora estoy friki yo, viejo, dejame. Bueno, dale, dale. Susana, puede ser la última oportunidad de tu vida. Nosotros tenemos una sección que vos le haces a Sergio, en este caso, dos preguntas que tienen que ver con su carrera, con la vida en general. No, no les pongas a la verdad. Atenete, ¿eh? Atenete después, ¿eh? Después, mirá que voy con la botina de punta. Un beso, Susana, gracias. Chao, chao. Un beso enorme. Chao a todos. Chao, un beso, Susana. Ya nos vamos a conocer. Porque me estoy acordando, Sergio, lo que decía a Susana es porque hace dos años tuviste una fea de salud, ¿te acordás? Sí, sí, ¿cómo no te vas a acordar? Claro, pero digo, está bien, salí eso, ¿no? Salí, salí bien, gracias a Dios. No quedó, no quedó ninguna secuela. Se me, de pronto se me rompió la horta del abdomen. Fue terrible. 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 Estuve 17 minutos sin signos vitales. Había cuatro días antes, había sentido náuseas. Me sentí mal, pero no tenía idea que esto iba a pasar. Los médicos me trataron fantástico y, bueno, la clínica quedaba cerca del hotel. Y cuando superé ese trance, porque me operaba inmediatamente, a los 45 días por ahí ya estaba trabajando. Yo creí que había terminado todo, pero no había terminado ahí. Después pasé 10 meses muy mal. Me evadí como podía, me iba al diablo, porque lloraba solo, me encerraba. Fue un tiempo muy jodido hasta el 2 de abril del año pasado. Y el 2 de abril del año pasado, ¿cómo se llama? Empecé a, no del otro año, empecé a estar mejor, hice terapia. Y lo que tuve que hacer es enfrentar el recuerdo de morirme, porque lo tenía adentro, lo tenía en mi memoria, que fue jodidísimo enfrentarlo. Pero una vez que lo, que cuando aparece lo evito y sigo viviendo bien. Estoy, no me dejó ninguna secuela. Bien, eso es lo importante, así que Sergio, gracias por haber venido. No, la verdad, ha sido un momento fantástico acá. Ahora lo vamos a someter a una sesión fotográfica de F.A.O.R.F. para poner en el blog. Apá, tenés una velocidad para laburar que me asusta a mí, a veces. Entró medio asustado, viste. No, no, no. Sergio, saben que acá te bancamos a full. Te bancamos a pleno, Sergio, a full. Y le quería contar simplemente para terminar, te quiero tanto, viste, cuando dice... Ay, querida mía, hagamos el amor con alegría. ¿Sabés qué quise decir? ¿Qué? No sé qué carajo. Ah, claro, está muy bien, está muy bien. Y ahora le vamos... No sé, no sé qué carajo. No sabe qué quiso y también quiso a grande argentino. No sé qué carajo quisimos decir. Pero bueno. Con Roldi dijimos, le ponemos toda la vida, con alegría, con alegría, con alegría, está bien. Ahora le vamos a pedir el disco autografía para Pablo Ruiz, que es fanático de Susana y de Sergio, que es el director de la radio. Así que ahora lo vamos a hacer. Gracias, Sergio. Me encanta. Me encanta. Señores, vamos a una tanda y ya vuelvo. Sergio, ¿cómo sigue? Abrazo. Sin nada que esperar, sin nadie a quien contar. Vamos, Sergio. Cosas que nos pasan cada día. Vamos, Sergio. Qué grande, loco. Qué bueno. Escuchame, llamemos en vivo a la... a la... a la... a la... a la Berta. Berta Smadono. Sí. Susana. ¿Estará escuchando, Berta? Espero que sí, no sé si está escuchando. Bien, llama en vivo, en vivo. No sé si está. No sé si, si quiere estar. Vamos a llamar. ¿Quién llama, Sergio? ¿El qué? ¿El teléfono de la hermana? ¿Llama Sergio? No, está mi hermana. Está tu hermana. Bueno, Berta, si te escuchas. Pero no sé. ¿Y qué crees que te diga? ¿Cómo se llama tu hermana? Analia. ¿Cómo está ella? Hola. ¿Analia? Sí. Ah, la estoy escuchando. Baja, baja. Escuchame. ¿Estás tu vieja, Ana? Buen día, ¿cómo andás? Me canso, no me canso. Escuchame. ¿Está tu vieja, está escuchando o no? Sí, pero está manejando ahora. Ah, no está en la casa. Por eso te he dicho. Está bien. ¿Es tan así como dice tu hermano, el tema del fanatismo de tu mamá? ¿De quién? Tu mamá por Sergio. Ah, ¿sos fanática de Sergio Dañiz? Obvio, ¿cómo no ves? Obvio. No, pues está manejando de tu beblada. ¿Lo puedes estacionar a un costado? Sí, tu hijo Sebastián, le digo, ¿qué tal señora? No te conozco, buen día. A ver, espera que te pongo en altavoz. Poneme en altavoz. Dale. ¿Susana? Hola, hermoso. ¿Quién habla? No, no, habla Andy, habla Andy. Todavía no se ha quedado, tranquila. No, mamá, por favor. Ni Berta, ni hijos. Susana, Andy, ¿cómo andas? Buen día. Hola, Andy, ¿cómo estás, amor? Bien, un gusto, eh, que no te conozco, pero ya nos vamos a conocer. Escuchame. Sí, espero que sí, estoy manejando. Sí, sí, sí. Espera que voy a parar. Sí, bien, 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 bien. Esto para que vean que es real. Es muy vergonzoso esto. Tranquilo, Sebastián. Ya estoy en Espora, Espora y La Frida, Ramos Mejía. Bien, bien, en el oeste, son todos del oeste, los Berta. Escuchame, Susana. Los Berta. Sebastián dice que vos le cortabas el pelo como Sergio. ¿Esto sería cierto? Es verdad, es verdad. ¿Qué te pasaba vos con Sergio? Es más, le decía que se pasa el pelo, se le hizo por el pelo, viste, como Sergio, pero no. Bueno, claro, así salió Sebastián también medio friki también, Susana, eh. Por supuesto, como la madre. Ah, bueno, escúchame, Susana, eh, está Sergio acá, lo tengo acá a mi izquierda. Ay, me muero, dime. ¿Cómo estás? Un beso grande. Hola, hermoso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien, bien. Bueno, un besito. Me alegro que estés bien, que estés bien de salud, sobre todo. Sí, estoy fantástico. Sí, sí, eso me alegra. Gracias por el cariño que me has tenido siempre. Ah, al contrario, te lo mereces, te lo mereces. Un besito grande. Susana, nosotros los lunes tenemos una sección. No, no, pará, pará, pará. Me parece que estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego. Mi padre está escuchando. Vos sos muy friki, pero no te llega que tu madre le diga para darse a Sergio Denny y no llegás a tanto. No puedes llevarlo. No, bueno, hay cosas que puedo y hay cosas que no. Puede ser la última oportunidad de tu vida. La primera es que lo veo serio a ver. Perdón, ahora estoy friki yo, viejo, dejáme. Susana, puede ser la última oportunidad de tu vida. Nosotros tenemos una sección que vos le haces a Sergio en este caso. Dos preguntas que tienen que ver con su carrera, con la vida en general. No, no lo pongas a la verdad. Atenete, ¿eh? Atenete después, ¿eh? Después, mirá que voy con los botines de punta. Un beso, Susana, gracias. Chao, chao. Un beso enorme. Chao a todos. Chao, un beso, Susana. Ya nos vamos a conocer. Porque me estoy acordando, Sergio, lo que decía Susana es porque hace dos años tuviste una fea de salud, ¿te acordás? Sí, sí, ¿cómo no te vas a acordar? Claro, pero digo, está bien ya y eso, ¿no? Sí, pero salí bien, gracias a Dios. No quedó ninguna secuela. De pronto se me rompió la horta del abdomen. Fue terrible. Terrible. Terrible, estuve 17 minutos sin signos vitales. Había cuatro días antes, había sentido náuseas, me sentí mal, pero no tenía idea que esto iba a pasar. Los médicos me trataron fantástico y, bueno, la clínica quedaba cerca del hotel. Y cuando superé ese trance, porque me operaba inmediatamente, a los 45 días por ahí ya estaba trabajando, yo creí que había terminado todo, pero no había terminado ahí. Después pasé 10 meses muy mal. Me evadí como podía, me iba al diablo, porque lloraba solo, me encerraba. Fue un tiempo muy jodido hasta el 2 de abril del año pasado. Y el 2 de abril del año pasado, ¿cómo se llama? Empecé a... no, del otro año. Empecé a estar mejor, hice terapia. Y lo que tuve que hacer es enfrentar el recuerdo de morirme, porque lo tenía adentro, lo tenía en mi memoria, que fue jodidísimo enfrentarlo. Pero una vez que lo... cuando aparece lo evito y sigo viviendo bien. Bien, bien. Estoy... no me dejó ninguna secuela. Bien. Y es fantástico. He hecho lo importante, así que, Sergio, gracias por haber venido. No, la verdad, ha sido un momento fantástico acá. Ahora lo vamos a someter a una sesión fotográfica de Fuebrero F para poner en el blog. Aparece, tenés una velocidad para laburar que me asusta a mí. Entro medio asustado, viste. No, no, no. Sergio, saben que acá te bancamos a full. Te bancamos a pleno, Sergio, a full. Y... Y le quería contar simplemente para terminar, te quiero tanto, viste, cuando dice... Ay, querida mía, hagamos el amor con alegría. ¿Saben qué quise decir? ¿Qué? No sé qué carajo. Claro, está muy bien. Está muy bien. Y ahora le vamos... No sé qué carajo quisimos decir. Pero bueno. Con Roldi dijimos, le ponemos toda la vida, hagamos la alegría, con alegría. Está bien. Ahora le vamos a pedir el disco autografiado para Pablo Mite, que es fanático de Susana y de Sergio. Que es el director de la radio, así que ahora lo vamos a hacer. Gracias, Sergio. Señores, vamos a una tanda y ya vuelvo. Sergio, ¿cómo sigue? Abrazo. Sin nada que esperar, sin nadie a quien contar. Vamos, Sergio. Cosas que nos pasan cada día. Vamos, Sergio. Qué grande, loco. Es bueno. Escuchame, llamemos en vivo a la nueva Berta. Berta Smadano. Sí. Susana. ¿Te estará escuchando, Berta? Espero que sí. No sé si está escuchando. Bien, llama en vivo. No sé si está. No sé si. Vamos a llamar. ¿Quién llama, Sergio? ¿El qué? ¿El teléfono de la hermana? ¿Llama Sergio? No, está mi hermana. Está tu hermana. Bueno, Berta. Pero no sé. ¿Y qué crees que le diga? ¿Cómo se llama tu hermana? Analia. ¿Cómo está él? Hola. ¿Analia? Sí. Ah, está escuchando, Ana. Para que bajo el volumen. Baja, baja. Un saludo por la radio. Escuchame. ¿Está tu vieja, Ana? Buen día, ¿cómo andás? Me cansé, me cansé. Escuchame. ¿Está tu vieja, está escuchando o no? Sí, pero está manejando ahora. Ah, no está en la casa. Por eso te he dicho. Está bien. ¿Es tan así como dice tu hermano el tema del fanatismo de tu mamá? ¿De quién? Tu mamá por Sergio. Ah, ¿sos fanática de Sergio Gáñez? Odio. ¿Cómo no ves? Obvio. No, pues está manejando después. ¿Lo puedes estacionar a un costado? Sí, tu hijo Sebastián. Le digo, ¿qué tal, señora? No te conozco. Buen día. A ver, espera que te pongo en altavoz. Poneme en altavoz. Ah, sí. Vale. ¿Susana? Hola, hermoso. ¿Quién habla? No, no, habla Andy, habla Andy. Todavía no se ha quedado tranquila. No, por favor. Ni Berta, ni hijos. Susana, Andy, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Andy, ¿cómo estás, amor? Bien, un gusto, ¿eh? Que no te conozco, pero ya nos vamos a conocer. Escuchame. Sí, espero que sí. Estoy manejando. ¿Qué pasa? Esperá que voy a parar. Sí, bien, 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 bien. Pero si esto, para que vean que es real. Es muy pregonzoso esto. Tranquilo, Sebastián. Ya estoy. Bien. En espora, espora y la prida, Ramos Mejía. Bien, bien, en el oeste. Son todos del oeste, los Berta. Escuchame, Susana. Los Berta. Bueno, Sebastián dice que vos le cortabas el pelo como Sergio. ¿Esto sería cierto? Es verdad. ¿Qué te pasaba a vos con Sergio? Es más, le decía que se pasa el pelo por el pelo, viste, como Sergio, pero no. Bueno, claro. Así salió Sebastián también medio friki también, Susana, ¿eh? Por supuesto, como la madre. Ah, bueno, escúchame, Susana. Está Sergio acá, lo tengo acá a mi izquierda. Ay, me muero. Dime. ¿Cómo estás? Un beso grande. Hola, hermoso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien, bien. Bueno. Me alegro que estés bien. Que estés bien de salud, sobre todo. Sí, estoy fantástico. Sí, sí, eso me alegra. Gracias por el cariño que me has tenido siempre. Ah, al contrario. Te lo mereces, te lo mereces. Un besito grande. Susana, nosotros los lunes tenemos una sección. Bueno, pará, pará, pará. Me parece que estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego. Mi padre está escuchando. Vos sos muy friki, pero no te llega que tu madre le diga, para darse a Sergio Denny, no llegás a tanto. No podés llevarlo. No, bueno, hay cosas que puedo y hay cosas que no. Puede ser la última oportunidad de tu vida. La verdad es que lo veo serio, a ver. Ahora estoy friki yo, viejo, dejáme. Bueno, dale, dale. Susana, puede ser la última oportunidad de tu vida. Para darle a Sergio. Nosotros tenemos una sección que vos le haces a Sergio, en este caso, dos preguntas que tienen que ver con su carrera, con la vida en general. No, no le pongas a la verdad. Atenete, eh. Atenete después, eh. Después, mirá que voy con los botines de punta. Un beso, Susana. Un beso enorme. Sergio, claro. Chao, un beso, Susana, ya nos vamos a conocer. Porque me estoy acordando, Sergio, lo que decía a Susana es porque hace dos años tuviste una fea de salud, ¿te acordás? Sí, sí, ¿cómo no te vas a acordar? Claro, pero digo, está bien ya y eso, ¿no? Sí, pero salí bien, gracias a Dios. No quedó ninguna secuela. Se me, de pronto se me rompió la borta del abdomen. Fue terrible. Terrible. Terrible, estuve 17 minutos sin signos vitales. Había cuatro días antes, había sentido náuseas. Me sentí mal, pero no tenía idea de que esto iba a pasar. Los médicos me trataron fantástico y, bueno, la clínica quedaba cerca del hotel. Y cuando superé ese trance, porque me operaba inmediatamente, a los 45 días por ahí ya estaba trabajando, yo creí que había terminado todo, pero no había terminado ahí. Después pasé 10 meses muy mal. Me evadí como podía, me iba al diablo, porque lloraba solo, me encerraba. Fue un tiempo muy jodido hasta el 2 de abril del año pasado. Y el 2 de abril del año pasado, ¿cómo se llama?, empecé a, no, del otro año, empecé a estar mejor, hice terapia. Y lo que tuve que hacer es enfrentar el recuerdo de morirme, porque lo tenía adentro, lo tenía en mi memoria, que fue jodidísimo enfrentarlo. Pero una vez que lo, que cuando aparece lo evito y sigo viviendo bien. Estoy, no me dejó ninguna secuela, es fantástico. Eso es lo importante, así que, Sergio, gracias por haber venido. No, la verdad, ha sido un momento fantástico acá. Ahora lo vamos a someter a una sesión fotográfica de Power F para poner en el blog. Aparte, tenés una velocidad para laburar que me asusta, entro medio asustado, viste. No, no, Sergio, sabes que acá te bancamos a full. Te bancamos a pleno, Sergio, a full. Y le quería contar simplemente para terminar, te quiero tanto, viste, cuando dice, Ay, querida mía, hagamos el amor con alegría. ¿Saben qué quise decir? ¿Qué? No sé qué carajo. Claro, está muy bien, está muy bien. Y ahora le vamos... No sé qué carajo. No sé qué carajo quisimos decir. Pero bueno. Con Roldi dijimos, le ponemos toda la vida, hagamos la alegría, toda la alegría. Está bien. Ahora le vamos a pedir el disco autografiado para Pablo Mite, que es fanático de Susana y de Sergio, que es el director de la radio. Así que ahora lo vamos a hacer. Gracias, Sergio. Me encanta. Señores, vamos a una tanda y ya vuelvo. Sergio, ¿cómo sigue? Abrazo. Sin nada que esperar, sin nadie a quien contar, cosas que nos pasan cada día. Vamos, Sergio. Qué grande, loco. Sergio. Qué bueno. Escuchame, llamemos en vivo a la... a la... a la... a la... a la Berta. Berta Smadono. Sí. Susana. ¿Te estará escuchando, Berta? Espero que sí, no sé si está escuchando. Bien, llama en vivo en vivo. No sé si está, no sé si... Vamos a llamar. ¿Quién llama, Sergio? ¿Y qué? ¿El teléfono de la hermana? ¿Llama Sergio? No, está mi hermana. Está tu hermana. Bueno, Berta, si te escucho... ¿Y qué crees que te diga? ¿Cómo se llama tu hermana? Analia. Ah. ¿Cómo estáis? Hola. ¿Analia? Sí. Ah, la estoy escuchando. Para que bajo el volumen. Baja, baja. Escuchame. ¿Está tu vieja, Ana? Buen día, ¿cómo andás? Me cansa, me cansa. Escuchame. ¿Está tu vieja, está escuchando o no? Sí, pero está manejando ahora. Ah, no está en la casa. Por eso es sencillo. Está bien. Escucha, ¿es tan así como dice tu hermano el tema del fanatismo de tu mamá? ¿De quién? Por... Tu mamá por Sergio. Ah, ¿sos fanática de Sergio Dañi? Obvio, ¿cómo no ves? Obvio. No, porque está manejando... No, ¿no puedes estacionar a un costado? Sí, tu hijo Sebastián, le digo, ¿qué tal, señora? No te conozco, buen día. A ver, ¿será que te pongo en altavoz? Poneme en altavoz. Ah, qué pollo. Dale. ¿Susana? Hola, hermoso. ¿Quién habla? No, no, habla Andy, habla Andy. Todavía no se ha escuchado, tranquila. No, mamá, por favor. Ni Berta, ni hijos. Susana, Andy, ¿cómo andas? Buen día. Hola, Andy. ¿Cómo estás, amor? Bien, un gusto, ¿eh? Que no te conozco, pero ya nos vamos a conocer. Escuchame. Sí, espero que sí. Estoy manejando. ¿Qué pasa? Esperá que voy a parar. Sí, bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Pero si esto, para que vean que es real. Es muy vergonzoso esto. Tranquilo, Sebastián. Ya estoy. Bien. En espora, espora y la prida, Ramos Mejía. Bien, bien, en el oeste, son todos en el oeste, los Berta. Escuchame, Susana. Los Berta. Sebastián dice que vos le cortabas el pelo como Sergio. ¿Esto sería cierto? Es verdad. Es verdad. ¿Qué te pasaba a vos con Sergio? Es más, le decía que se pasa el pelo, el pelo, viste, como Sergio, pero no. Bueno, claro. Así salió Sebastián también medio friki también, Susana, ¿eh? Por supuesto, como la madre. Ah, bueno, escúchame, Susana. Está Sergio acá, lo tengo acá a mi izquierda. Ay, me muero. Dime. ¿Cómo estás? Un beso grande. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien, bien. Bueno. Me alegro que estés bien, que estés bien de salud, sobre todo. Sí, estoy fantástico. Sí, sí, eso me alegra. Gracias por el cariño que me has tenido siempre. Ah, al contrario, te lo mereces, te lo mereces. Un besito grande. Susana, nosotros los lunes tenemos una sección. Bueno, pará, pará, pará. Me parece que estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego. Mi padre está escuchando. Vos sos muy friki, pero no te llega que tu madre le diga para darse a Sergio Denny y no llegas a tanto. No puedes llevarlo. No, bueno, hay cosas que puedo y hay cosas que no. Puede ser la última oportunidad de tu vida. Es la primera que lo veo serio a ver. Ahora estoy friki yo, viejo, dejame. Bueno, dale, dale. Susana, puede ser la última oportunidad de tu vida. Para darle a Sergio. Nosotros tenemos una sección que vos le haces a Sergio, en este caso, dos preguntas que tienen que ver con su carrera, con la vida en general. No, no lo pongas a hablar. Atenete, eh. Atenete después, eh. Después, mirá que voy con la botina de punta. Un beso, Susana, gracias. Chao, chao. Un beso enorme. Sergio, claro. Chao, un beso, Susana. Ya no vamos a conocer, porque me estoy acordando, Sergio, lo que decía a Susana es porque hace dos años tuviste una fea de salud, ¿te acordás? Sí, sí. ¿Cómo no te vas a acordar? Claro, pero digo, está bien ya y eso, ¿no? Salí, salí bien, gracias a Dios. No quedó, no quedó ninguna secuela. Se me, de pronto se me rompió la horta del abdomen. Fue terrible. 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 Estuve 17 minutos sin signos vitales. Había cuatro días antes, había sentido náuseas. Me sentí mal, pero no, no, no tenía idea de que esto iba a pasar. Los médicos me trataron fantástico y, bueno, la clínica quedaba cerca del hotel. Y cuando superé ese trance, porque me operaba inmediatamente, a los 45 días por ahí ya estaba trabajando. Yo creí que había terminado todo, pero no había terminado ahí. Después pasé 10 meses muy mal. Me evadí como podía, me iba al diablo, porque lloraba solo, me encerraba. Fue un tiempo muy jodido hasta el 2 de abril del año pasado. Y el 2 de abril del año pasado, ¿cómo se llama? Empecé a, no, del otro año, empecé a estar mejor. Hice terapia. Y lo que tuve que hacer es enfrentar el recuerdo de morirme. Porque lo tenía adentro, lo tenía en mi memoria. Que fue jodidísimo enfrentarlo. Pero una vez que lo, que cuando aparece, lo evito y sigo viviendo bien. Estoy, no me dejó ninguna secuela. Bien, es fantástico. He hecho lo importante, así que, Sergio, gracias por haber venido. No, la verdad, ha sido un momento fantástico acá. Ahora lo vamos a someter a una sesión fotográfica de Fogrefe para poner en el blog. Acá tenés una velocidad para laburar que me asusta. Entró medio asustado, viste. No, no, no. Saben que acá te bancamos a full. Te bancamos a pleno, Sergio, a full. Y le quería contar simplemente para terminar. Te quiero tanto, viste, cuando dice... Ay, querida mía, hagamos el amor con alegría. ¿Sabén qué quise decir? ¿Qué? No sé qué carajo. Claro, está muy bien. Está muy bien. Y ahora le vamos... No sé qué carajo. No sabe qué quiso. Y también quiso un gran de argentinos. Quisimos decir, pero bueno, con Roldi dijimos, le ponemos toda la vida, con alegría, con alegría, está bien. Ahora le vamos a pedir el disco autografiado para Pablo Muerte, que es fanático de Susana y de Sergio, que es el director de la radio. Así que ahora lo vamos a hacer. Gracias, Sergio. Me encantó. Señores, vamos a una tanda y ya volvemos. Sergio, ¿cómo sigue? Abrazo. Sin nada que esperar, sin nadie a quien contar, cosas que nos pasan cada día. Vamos, Sergio. Qué grande, loco. Sergio. Es bueno. Escuchame, llaméme en vivo a la... a la... a la... a la... a la... a Berta. Berta Smadono. Sí. Susana. ¿Te estará escuchando, Berta? Espero que sí, no sé si está escuchando. Bien, llama en vivo, en vivo. No sé si está, no sé si... No está, bueno. Vamos a llamar. ¿Quién llama, Sergio? ¿El qué? ¿El teléfono de la hermana? ¿El teléfono de la hermana? No, está ahí, está mi hermana. Está tu hermana. Bueno, Berta, si te escuchas... Pero no sé. ¿Y qué es que le digas? ¿Cómo se llama tu hermana? Analia. Ah. ¿Cómo está él? Hola. ¿Analia? Sí. Ah, está escuchando, Analia. Para que bajo el volumen. Baja abajo. Escuchame. ¿Está tu vieja, Ana? Buen día, ¿cómo andás? Me cansa, no me cansa. Escuchame. ¿Está tu vieja, está escuchando o no? Sí, pero está manejando ahora. Ah, no está en la casa. Ah, está bien. Escucha, ¿es tan así como dice tu hermano el tema del fanatismo de tu mamá? ¿De quién? Tu mamá por Sergio. Ah, ¿sos fanática de Sergio Gáñez? Obvio, ¿cómo no ves? Obvio. No, porque está manejando... ¿Lo puedes estacionar a un costado? Sí, tu hijo Sebastián, le digo, ¿qué tal señora? No te conozco, buen día. A ver, espera que te pongo en altavoz. Poneme en altavoz. Dale. ¿Susana? Hola, hermoso. ¿Quién habla? No, no, habla Andy, habla Andy. Todavía no se ha hecho, tranquila. No, mamá, por favor. Ni Berta, ni hijos. Susana, Andy, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Andy. ¿Cómo estás, amor? Bien, un gusto, ¿eh? Que no te conozco, pero ya nos vamos a conocer. Escuchame. Sí, espero que sí. Estoy manejando. ¿Qué pasa? Esperá que voy a parar. Sí, bien, 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 bien. Me parece esto para que vean que es real. Es muy vergonzoso esto. Tranquilo, Sebastián. Ya estoy. Bien. En espora, espora y la prida, Ramos Mejía. Bien, bien, en el oeste, son todos del oeste, los Berta. Escuchame, Susana. Los Berta. Sebastián dice que vos le cortabas el pelo como Sergio. ¿Esto sería cierto? Es verdad. ¿Qué te pasaba vos con Sergio? Es más, le decía que se pasa el pelo por el pelo, viste, como Sergio, pero no. Bueno, claro. Así salió Sebastián también medio friki también, Susana, ¿eh? Bueno, por supuesto, como la madre. Ah, bueno, escúchame, Susana, está Sergio acá, lo tengo acá a mi izquierda. Ay, me muero, dime. ¿Cómo estás? Un beso grande. Hola, hermoso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien, bien. Bueno. Un besito. Me alegro que estés bien, que estés bien de salud, sobre todo. Sí, estoy fantástico. Sí, sí, eso me alegra. Gracias por el cariño que me has tenido siempre. Ah, al contrario, te lo mereces, te lo mereces. Un besito grande. Susana, nosotros los lunes tenemos una sección. Bueno, pará, pará, pará. Me parece que estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego. Mi padre está escuchando. Vos sos muy friki, pero no te llega que tu madre le diga, para darse a Sergio Deni, no llegás a tanto. No podés llevarlo. No, bueno, hay cosas que puedo y hay cosas que no. No, no voy. Es la primera que lo veo serio, a ver. Ahora estoy friki yo, viejo, dejáme. Bueno, dale, dale. Susana, puede ser la última oportunidad de tu vida. Para darle a Sergio. Y nosotros tenemos una sección que vos le haces a Sergio, en este caso, dos preguntas que tienen que ver con su carrera, con la vida en general. No, no les pongas a la verdad. Atenete, ¿eh? Atenete después, ¿eh? Después, mirá que voy con los botines de punta. Un beso, Susana, gracias. Gracias. Chao, chao. Un beso enorme. Chao a todos. Chao, un beso, Susana. Ya nos vamos a conocer. Porque me estoy acordando, Sergio, lo que decía Susana es porque hace dos años tuviste una fea de salud, ¿te acordás? Sí, sí, ¿cómo no te vas a acordar? Claro, pero digo, está bien, ya hay eso, ¿no? Sí, pero salí bien, gracias a Dios. No quedó ninguna secuela. De pronto se me rompió la borta del abdomen. Fue terrible. Terrible. Terrible, estuve 17 minutos sin signos vitales. Había cuatro días antes, había sentido náuseas. Me sentí mal, pero no tenía idea que esto iba a pasar. Los médicos me trataron fantástico y, bueno, la clínica quedaba cerca del hotel. Y cuando superé ese trance, porque me operaba inmediatamente, a los 45 días por ahí ya estaba trabajando, yo creí que había terminado todo. Pero no había terminado ahí. Después pasé 10 meses muy mal. Me evadí como podía, me iba al diablo, porque lloraba solo, me encerraba. Fue un tiempo muy jodido hasta el 2 de abril del año pasado. Y el 2 de abril del año pasado, ¿cómo se llama?, empecé a, no, del otro año, empecé a estar mejor, hice terapia. Y lo que tuve que hacer es enfrentar el recuerdo de morirme, porque lo tenía adentro, lo tenía en mi memoria, que fue jodidísimo enfrentarlo. Pero una vez que lo, que cuando aparece, lo evito y sigo viviendo bien. Bien, bien. No me dejó ninguna secuela. Bien, ¿eh? Es fantástico. He hecho lo importante, así que, Sergio, gracias por haber venido. No, la verdad, ha sido un momento fantástico acá. Ahora lo vamos a someter a una sesión fotográfica de Fragorefe para poner en el blog. Apá, tenés una velocidad para laburar que me asusta, entro medio asustado, ¿viste? No, 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 sabes que acá te bancamos a full. Te bancamos a pleno, Sergio, a full. Y le quería contar simplemente para terminar, te quiero tanto, ¿viste? Cuando dice, querida mía, hagamos el amor con alegría. ¿Sabés qué quise decir? ¿Qué? No sé qué carajo. Claro, está muy bien, está muy bien. Y ahora le vamos a... No sé qué carajo. No sabes qué quiso, y también el equipo más grande argentino. Quise decir, con Roldi dijimos, le ponemos toda la vida, hagamos la alegría, con alegría, está bien. Ahora le vamos a pedir el disco autografiado para Pablo Muite, que es fanático de Susana y de Sergio, que es el director de la radio. Así que ahora lo vamos a hacer. Gracias, Sergio. Me encantó. Sergio, ¿cómo sigue? Abrazo. ¡Bravo! Sin nada que esperar, sin nadie a quien contar. ¡Vamos, Sergio! Cosas que nos pasan cada día. ¡Vamos, Sergio! ¡Qué grande, loco! ¡Vamos! ¡Me muero! Escuchame, llaméme en vivo a la... a la... a la... a la... a la... a Berta. Berta Smadono. Sí. Susana. ¿Estará escuchando, Berta? Espero que sí, no sé si está escuchando. Bien, llamé en vivo, en vivo. No sé si está, no sé si... Vamos a llamar. ¿Quién llama, Sergio? ¿El qué? ¿El teléfono de la hermana? ¿Llama Sergio? No, está... está mi hermana. Ah, está tu hermana. Bueno, Berta, si te... Pero no sé, ¿y qué crees que le diga? ¿Cómo llaman tu hermana? Analia. ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Analia? Sí. Ah, está escuchando, Ana. Para que bajó el volumen, por favor. Bajábamos. Escuchame, ¿está tu vieja, Ana? Buen día, ¿cómo andás? Me cansa, no me cansa. Escuchame, ¿está tu vieja, está escuchando o no? Eh, sí, pero está manejando ahora. Ah, no está en la casa. Por eso te he dicho. Está bien. Escucha, ¿es tan así como dice tu hermano el tema del fanatismo de tu mamá? ¿De quién? Por... tu mamá por Sergio. Ah, ¿sos fanática de Sergio Dañez? Obvio, ¿cómo no ves? Obvio. No, pues está manejando de tu hermana. ¿Puedes estacionar a un costado? Sí, tu hijo Sebastián, le digo, ¿qué tal, señora? No te conozco, buen día. A ver, espera que te pongo en altavoz. Poneme en altavoz. Ah, sí. Vale. ¿Susana? Hola, hermoso. ¿Quién habla? No, no, habla Andy, habla Andy. Todavía no se ha llegado. Tranquila. No, mamá. No, por favor. Ni Berta, ni hijos. Susana, Andy, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Andy. ¿Cómo estás, amor? Bien, un gusto, eh, que no te conozco, pero ya nos vamos a conocer. Escuchame. Espero que sí, estoy manejando. Sí, sí, sí. Espera que voy a parar. Sí, bien, 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 bien. Esto, para que vean que es real. Es muy vergonzoso esto. Tranquilo, Sebastián. Ya estoy. Bien. Espora, espora y la prida, Ramos Mejía. Bien, bien, en el oeste, son todos del oeste, los Berta. Escuchame, Susana. Los Berta. Sebastián dice que vos le cortabas el pelo como Sergio. ¿Esto sería cierto? Es verdad. ¿Qué te pasaba vos con Sergio? Es más, le decía que se pasa el pelo, el pelo, como Sergio, pero no. Así salió Sebastián también medio friki también, Susana. Por supuesto, como la madre. Ah, bueno, escúchame, Susana, está Sergio acá, lo tengo acá a mi izquierda. Ay, me muero. Dime. ¿Cómo estás? Un beso grande. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien, bien. Bueno. Me alegro que estés bien, que estés bien de salud, sobre todo. Sí, estoy fantástico. Sí, sí, eso me alegra. Gracias por el cariño que me has tenido siempre. Ah, al contrario, te lo mereces, te lo mereces. Un besito grande. Susana, nosotros los lunes tenemos una sección. No, no, pará, pará, pará. Me parece que estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego. Mi padre está escuchando. Vos sos muy friki, pero no te llega que tu madre le diga para darse a Sergio Denny y no llegás a tanto. No podés llevarlo. No, bueno, hay cosas que puedo y hay cosas que no. Puede ser la última oportunidad de tu vida. Es la primera que lo veo serio a ver. Ahora estoy friki yo, viejo, dejame. Bueno, dale, dale. Puede ser la última oportunidad de tu vida. Para darle a Sergio. Tenemos una sección que vos le haces a Sergio en este caso. Dos preguntas que tienen que ver con su carrera, con la vida en general. No, no lo pongas a la verdad. Atenete, eh. Atenete después, eh. Después mirá que voy con la botina de punta. Un beso, Susana. Gracias. Chao, chao. Un beso enorme. Sergio, claro. Chao a todos. Chao, un beso, Susana. Ya nos vamos a conocer. Porque me estoy acordando, Sergio, lo que decía Susana es porque hace dos años tuviste una fea de salud, ¿te acordás? Sí, sí, ¿cómo no te vas a acordar? Claro, pero digo, está bien, ya, y eso, ¿no? Sí, pero salí bien, gracias a Dios. No quedó ninguna secuela. De pronto se me rompió la horta del abdomen. Fue terrible. 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 Estuve 17 minutos sin signos vitales. Había cuatro días antes, había sentido náuseas, me sentí mal, pero no tenía idea de que esto iba a pasar. Los médicos me trataron fantástico y, bueno, la clínica quedaba cerca del hotel. Y cuando superé ese trance, porque me operaba inmediatamente, a los 45 días por ahí ya estaba trabajando, yo creí que había terminado todo. Pero no había terminado ahí. Después pasé 10 meses muy mal. Me evadí como podía, me iba al diablo, porque lloraba solo, me encerraba. Fue un tiempo muy jodido hasta el 2 de abril del año pasado. Y el 2 de abril del año pasado, ¿cómo se llama? Empecé a, no, del otro año, empecé a estar mejor, hice terapia. Y lo que tuve que hacer es enfrentar el recuerdo de morirme, porque lo tenía adentro, lo tenía en mi memoria, que fue jodidísimo enfrentarlo. Pero una vez que lo, que cuando aparece lo evito y sigo viviendo bien. Estoy, no me dejó ninguna secuela. Bien, es fantástico. He hecho lo importante, así que, Sergio, gracias por haber venido. No, la verdad, ha sido un momento fantástico acá. Ahora lo vamos a someter a una sesión fotográfica de FUERF para poner en el blog. Apá, tenés una velocidad para laburar que me asusta, entro medio asustado, viste. No, 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 no. Sergio, sabés que acá te bancamos a full. Te bancamos a pleno, Sergio, a full. Y le quería contar simplemente para terminar, te quiero tanto, viste, cuando dice, querida mía, hagamos el amor con alegría. ¿Sabés qué quise decir? ¿Qué? No sé qué carajo. Claro, está muy bien, está muy bien. Y ahora le vamos a... No sé qué carajo quisimos decir, con Roldi dijimos, le ponemos toda la vida, hagamos la alegría, con alegría, está bien. Ahora le vamos a pedir el disco autografiado para Pablo Witte, que es fanático de Susana y de Sergio, que es el director de la radio. Así que ahora lo vamos a hacer. Gracias, Sergio. Señores, vamos a una tanda y ya vuelvo. Sergio, ¿cómo sigue? Abrazo. Sin nada que esperar, sin nadie a quien contar. Vamos, Sergio. Cosas que nos pasan cada día. Vamos, Sergio. Qué grande, loco. Sergio. Me muero. Escuchame, llaméme en vivo a la mamá de Berta. Berta Smadano. Sí. Susana. ¿Estará escuchando, Berta? Espero que sí, no sé si está escuchando. Bien, llamá en vivo, en vivo. No sé si está. No sé si quiere estar. Vamos a llamar. ¿Quién llama, Sergio? ¿El qué? ¿El teléfono de la hermana? ¿Llama Sergio? No, está mi hermana. Está tu hermana. Bueno, Berta, si te escuchas. Pero no sé, ¿y qué crees que le diga? ¿Cómo llaman tu hermana? Analia. ¿Cómo está ella? Hola. ¿Analia? Sí. Ah, está escuchando, Ana. Para que bajo el volumen. Baja, baja. Baja, por la radio. Escuchame. ¿Está tu vieja, Ana? Buen día, ¿cómo andás? Me cansé, me cansé. Escuchame. ¿Está tu vieja, está escuchando o no? Sí, pero está manejando ahora. Ah, no está en la casa. Por eso te he dicho. Está bien. Escucha, es tan así como dice tu hermano, el tema del fanatismo de tu mamá. ¿De quién? Por, tu mamá por Sergio. Ah, ¿sos fanática de Sergio Gáñiz? Obvio, ¿cómo no ves? Obvio. Obvio. No, pues está manejando el pueblo. ¿Lo pueden estacionar a un costado? Sí, tu hijo Sebastián, le digo, ¿qué tal, señora? No te conozco, buen día. A ver, espera que te pongo el altavoz. Poneme el altavoz. Vale. ¿Susana? Hola, hermoso. ¿Quién habla? No, no, habla Andy, habla Andy. Todavía no se ha dicho, tranquila. No, mamá, por favor. Ni Berta, ni hijos. Susana, Andy, ¿cómo andas? Buen día. Hola, Andy. ¿Cómo estás, amor? Bien, un gusto, eh, que no te conozco, pero ya nos vamos a conocer. Escuchame. Espero que sí, estoy manejando. Sí, sí, sí. Espera que voy a parar. Sí, bien, 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 bien. Pero si esto, para que vean que es real. Es muy vergonzoso esto. Tranquilo, Sebastián. Ya estoy en Espora, Espora y La Frida, Ramos Mejía. Bien, bien, en el oeste, son todos del oeste, los Berta. Escuchame, Susana. Los Berta. Sebastián dice que vos le cortabas el pelo como Sergio. ¿Esto sería cierto? Es verdad, es verdad. ¿Qué te pasaba vos con Sergio? Es más, le decía que se pasa el pelo, el pelo, viste, como Sergio, pero no. Bueno, claro. Así salió Sebastián también medio friki también, Susana, eh. Por supuesto, como la madre. Ah, bueno, escúchame, Susana, eh, está Sergio acá, lo tengo acá a mi izquierda. Ay, me muero. Dime. ¿Cómo estás? Un beso grande. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien, bien. Bueno. Me alegro que estés bien, que estés bien de salud, sobre todo. Sí, estoy fantástico. Sí, sí, eso me alegra. Gracias por el cariño que me has tenido siempre. Ah, al contrario, te lo mereces, te lo mereces. Un besito grande. Sí, Susana, nosotros los lunes tenemos una sección. Bueno, pará, pará, pará. Me parece que estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego. Mi padre está, mi padre está escuchando. Vos sos muy friki, pero no te llega que tu madre le diga para darse a Sergio Denny y no llegás a tanto. No podés llevarlo. No, bueno, hay cosas que puedo y hay cosas que no. Puede ser la última oportunidad de tu vida. Es la primera que lo veo serio a ver. Ahora estoy friki yo, viejo, dejáme. Bueno, dale, dale. Susana, puede ser la última oportunidad de tu vida. Nosotros tenemos una sección que vos le haces a Sergio en este caso. Dos preguntas que tienen que ver con su carrera, con la vida en general. No, no lo pongas a la verdad. Atenete, eh. Atenete después, eh. Después, mirá que voy con los botines de punta. Un beso, Susana, gracias. Chao, chao. Un beso enorme. Chao a todos. Chao, un beso, Susana. Ya nos vamos a conocer. Porque me estoy acordando, Sergio, lo que decía Susana es porque hace dos años tuviste una fea de salud, ¿te acordás? Sí, sí, ¿cómo no te vas a acordar? Claro, pero digo, está bien ya y eso, ¿no? Sí, pero salí bien, gracias a Dios. No quedó ninguna secuela. De pronto se me rompió la horta del abdomen. Fue terrible. Terrible. Terrible, estuve 17 minutos sin signos vitales. Había cuatro días antes, había sentido náuseas. Me sentí mal, pero no tenía idea que esto iba a pasar. Los médicos me trataron fantástico y, bueno, la clínica quedaba cerca del hotel. Y cuando superé ese trance, porque me operaba inmediatamente, a los 45 días por ahí ya estaba trabajando, yo creí que había terminado todo, pero no había terminado ahí. Después pasé 10 meses muy mal. Me evadí como podía, me iba al diablo, porque lloraba solo, me encerraba. Fue un tiempo muy jodido hasta el 2 de abril del año pasado. Y el 2 de abril del año pasado, ¿cómo se llama? Empecé a... no, del otro año. Empecé a estar mejor. Hice terapia. Y lo que tuve que hacer es enfrentar el recuerdo de morirme, porque lo tenía adentro, lo tenía en mi memoria, que fue jodidísimo enfrentarlo. Pero una vez que lo... cuando aparece lo evito y sigo viviendo bien. Bien, bien. No me dejó ninguna secuela. Bien, es fantástico. He hecho lo importante, así que, Sergio, gracias por haber venido. No, la verdad, ha sido un momento fantástico acá. Ahora lo vamos a someter a una sesión fotográfica de Power F para poner en el blog. Aparte, tenés una velocidad para laburar que me asusta a mí. Entro medio asustado, viste. No, no, Sergio, saben que acá te bancamos a full. Te bancamos a pleno, Sergio, a full. Y le quería contar simplemente para terminar, te quiero tanto, viste, cuando dice... Oh, querida mía, hagamos el amor con alegría. ¿Saben qué quise decir? ¿Qué? No sé qué carajo. Claro, está muy bien. Está muy bien. Y ahora le vamos... No sé qué carajo quisimos decir. Pero bueno. Con Roldi dijimos, le ponemos toda la vida, hagamos la alegría, con alegría. Está bien. Ahora le vamos a pedir el disco autografiado para Pablo Witte, que es fanático de Susana y de Sergio, que es el director de la radio. Así que ahora lo vamos a hacer. Gracias, Sergio. Señores, vamos a una tanda y ya volvemos. Sergio, ¿cómo sigue? Abrazo. Sin nada que esperar, sin nadie a quien contar. Vamos, Sergio. Cosas que nos pasan cada día. Vamos, Sergio. Qué grande, loco. Me muero. Escúchame, llamemos en vivo a la mamá de Berta. Berta Smadono. Sí. Susana. ¿Estará escuchando, Berta? Espero que sí. No sé si está escuchando. Bien, llamá en vivo, en vivo. No sé si está. No sé si. Siguiera estar. Vamos a llamar. ¿Quién llama, Sergio? ¿El qué? ¿El teléfono de la hermana? ¿Llama Sergio? No, está mi hermana. Está tu hermana. Bueno, Berta, si te escuchas. Pero no sé. ¿Y qué crees que le diga? ¿Cómo se llama tu hermana? Analia. ¿Cómo está ella? Hola. ¿Analia? Sí. Ah, la está escuchando, Ana. Para que bajo el volumen. Baja, baja. Baja, por la radio. Escúchame. ¿Está tu vieja, Ana? Buen día, ¿cómo andás? Me cansé, me cansé. Escúchame. ¿Está tu vieja, está escuchando o no? Sí, pero está manejando ahora. Ah, no está en la casa. Por eso te he dicho. Está bien. ¿Es tan así como dice tu hermano el tema del fanatismo de tu mamá? ¿De quién? Tu mamá por Sergio. Ah, ¿sos fanática de Sergio Dañez? Obvio, ¿cómo no ves? Obvio. No, pues está manejando. ¿Lo puedes estacionar a un costado? Sí, tu hijo Sebastián, le digo, ¿qué tal señora? No te conozco, buen día. A ver, espera que te pongo en altavoz. Poneme en altavoz. Vale. ¿Susana? Hola, hermoso. ¿Quién habla? No, no, habla Andy, habla Andy. Todavía no se ha llegado. Tranquila. No, mamá, por favor. Ni Berta, ni hijos. Susana, Andy, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Andy. ¿Cómo estás, amor? Bien, un gusto, eh. Que no te conozco, pero ya nos vamos a conocer. Escuchame. Espero que sí. Estoy manejando. ¿Qué pasa? Esperá que voy a parar. Sí, bien, 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 bien. Esto para que vean que es real. Es muy vergonzoso esto. Tranquilo, Sebastián. Ya estoy en espora, espora y la prida, Ramos Mejía. Bien, bien, en el oeste, son todos del oeste, los Berta. Escuchame, Susana. Los Berta. Sebastián dice que vos le cortabas el pelo como Sergio. ¿Esto sería cierto? Es verdad. ¿Qué te pasaba a vos con Sergio? Es más, le decía que se pasa el pelo por el pelo, viste, como Sergio, pero no. Claro, así salió Sebastián también medio friki también, Susana, ¿eh? Por supuesto, como la madre. Ah, bueno, escúchame, Susana, está Sergio acá, lo tengo acá a mi izquierda. Ay, me muero, dime. ¿Cómo estás? Un beso grande. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien, bien.